¡CREPY PASTA! El lamento de Discovery Kids Era una madrugada tranquila cuando ocurrió El famoso canal infantil Discovery Kids Acababa de terminar un maratón de 24 horas de Peppa Pig Una decisión tomada para atraer a más audiencia Y complacer a los pequeños televidentes Sin embargo, la reacción del público fue distinta a lo esperado Las redes sociales estallaron en críticas, memes y burlas Sobre el maratón interminable Muchos padres se quejaron de que ya no soportaban Los sonidos de los cerditos Y los niños parecían cansados y aburridos de ver siempre lo mismo Sin embargo, algo extraño sucedió tras el final del maratón Aquellos que aún tenían encendido el televisor Notaron que la señal del canal no volvió a su programación habitual En lugar de eso, apareció un extraño fondo negro Acompañado de un susurro apenas audible Luego, la pantalla mostró algo aún más desconcertante Una figura humanoide femenina Hecha con los colores y la forma del logotipo de Discovery Kids Sus ojos brillaban con un tono apagado Y su rostro parecía desgarrado por la tristeza Se quedó allí, en silencio, durante unos segundos antes de hablar Su voz sonaba metálica y entrecortada Como si estuviera llorando Lo intenté, intenté hacerlos felices Pero fallé, dijo con una voz que transmitía un dolor indescriptible Sus manos temblaban mientras las llevaba a su rostro La figura comenzó a caminar hacia el frente de la pantalla Acercándose lentamente, como si quisiera salir de ella Fue mi culpa, yo aprobé este maratón Yo dejé que Peppa Pig consumiera nuestras almas Es culpa mía Gretó con desesperación Entonces, de la nada, la figura empezó a reír de forma histérica Una risa que no encajaba con su apariencia infantil Su voz cambió, volviéndose más grave y distorsionada Tal vez debería acabar con Peppa Sí, con ella y con todos en su serie Así, todo sería más fácil Nadie volvería a quejarse Murmuró mientras en su rostro aparecía una sonrisa torcida De repente, su expresión cambió de nuevo Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos brillantes Y su cuerpo se estremeció Pero, no es solo Peppa, es todo Yo misma arruiné este canal Gretó Golpeó su propio pecho, como si quisiera castigarse Fue entonces cuando mencionó un hombre que hacía tiempo no se escuchaba en el canal Doki, susurró La figura comenzó a sollozar Y su voz se llenó de un dolor desgarrador Nunca debí dejarte ir Tú eras la luz, la esperanza de este canal Pero te abandoné, te dejé a la deriva Y ahora todo es un desastre La figura cayó de rodillas, hundida en su propio dolor Esto es culpa mía Me volví avariciosa Me olvidé de lo que realmente importaba Doki, si pudieras escucharme Perdóname Gretó, mientras el eco de su llanto resonaba en la pantalla En ese momento, la transmisión se cortó La señal del canal se perdió Y todo quedó en silencio Al día siguiente, Discovery Kids volvió su programación habitual Pero algo había cambiado Durante los comerciales, muchos televidentes notaron que Por breves segundos, aparecía el rostro de Doki en las esquinas de la pantalla Como si estuviera observando Además, los colores del logotipo del canal Parecían más opacos Como si algo o alguien estuviera consumiendo su esencia Desde ese día, aquellos que sintonizan Discovery Kids A altas horas de la madrugada aseguran escuchar susurros débiles Palabras que parecen un lamento Algunos juran haber visto la figura humanoide del logo Con lágrimas corriendo por su rostro y una sola palabra en sus labios Doki Textramo Llevame contigo Textramo 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 ¡Suscríbete al canal!